Hostel de las Ideas es una cooperativa de novela gráfica, editamos historieta en formato de libro, o sea de novela gráfica. Surgió en el año 2008 en realidad, hace un montón de tiempo, comenzamos haciendo fanzines y después todo esto se fue transformando en una editorial que al principio seguimos publicando algunos fanzines y después empezamos a publicar libros y a partir de 2014-2015 tenemos la personería jurídica de cooperativa. La editorial tiene ese nombre porque nosotros nos conocimos haciendo un taller de guión en el cual en un momento tuvimos que hacer un ejercicio que consistía en volver literal una metáfora y a mí me tocó, se me ocurrió escribir como metáfora de cuaderno, Hotel de las Ideas, que es como un lugar en el que las ideas están y después se van. En este momento somos siete personas trabajando y tenemos roles diferentes, tenemos dos diseñadores gráficos en el equipo, hay una persona que está encargada de atender la librería que es mi compañero Emiliano, después tenemos responsables de comercialización, de distribución, de ventas, hay un responsable administrativo, dividimos bastante las tareas. Soy Diego Rey, soy socio fundador de Hotel de las Ideas. Trabajo, hago diferentes tareas dentro de la cooperativa desde la parte de edición, digamos, elegir material, de parte de ventas también, lo que se refiere a los clientes y los lanzamientos y todas esas cosas. Los últimos años, la producción de historietas pasó de los kioscos de diarios a las librerías a través de los libros. Entonces se abrió un nuevo circuito comercial que antes era solamente ocupado por los superhéroes y las historietas de aventura. Bueno, ahora hay otro tipo de historias y ese circuito se suma al circuito de librería general, sobre todo en el material que trabajamos nosotros, que no está solamente ligado a la aventura. Empezamos a publicar en realidad cosas que veíamos que se publicaban afuera de autores argentinos, autores y autoras argentinos, que se publicaban afuera pero que no se publicaban en el país. Eso nos parecía súper injusto y muy raro, entonces como veíamos que no sucedía, nosotros empezamos a hacer eso. En el momento en el que se decide el libro, se lo incluye dentro del programa de un año, puede ser el que sigue o el otro. Y si el libro está terminado, digamos, se empieza a trabajar en lo que es la producción, que es el diseño interior y ir sacando presupuestos para saber cuánto va a salir, etcétera. Una vez que todo eso más o menos está resuelto, encaminado, que lleva varios meses, llega el momento de la preventa que solemos hacer nosotros. Es por internet, digamos. En nuestras cuentas de las diversas redes sociales, de Instagram, Facebook o Twitter, nosotros anunciamos las salidas. En el IMFC estamos teniendo diversas capacitaciones en distintos temas, como marketing digital o contabilidad, que nos están sirviendo como para tener un pantallazo general de algunas cuestiones que, capaz, nosotros cuando arrancamos la editorial no manejábamos. Eso en ahora es algo que estamos valorando bastante. Nosotros con el Banco Credit Coop trabajamos desde que empezamos, desde que conformamos la cooperativa, o sea, ya hace más de seis años. Siempre tuvimos como una relación muy estrecha, conocemos a toda la gente del banco, nos fueron ayudando con un montón de cosas particulares que, bueno, que son específicas de cooperativas. Ser socio de una cooperativa es, te da como otra perspectiva de lo que puede ser laburar, digamos. Porque uno está acostumbrado a tener un jefe y a, más o menos, seguir ciertas órdenes. Yo siempre trabajé en relación de dependencia donde las decisiones finales estaban en manos de otras personas. Muchas veces los dueños, muchas veces jefes. Ahora es otra forma de trabajar, es una forma más coral, más plural, digamos. Obviamente tenemos diferencias, pero se discute en el plano de un proyecto grupal. Y, digamos, esa misma discusión para mí trae virtuosidad, digamos. O sea, las decisiones son mejores. Para mí lo bueno que tiene esto es poder conversar horizontalmente y tomar decisiones de la manera más horizontal posible con gente que tiene otras experiencias, otras edades, otros trabajos y que te pueden dar una perspectiva diferente capaz de un problema que vos no podés resolver o que se te ocurre solamente una forma de hacerlo. Gracias. 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 Gracias.